It's your boy, all day, de la hoja, el mordisco You know we can do it, yes we can Tengo la habilidad de un funambulista, equilibrio entre flow y letras y muevo la pista Quiero mejorar, daros más en altruista, me la das, te la devuelvo del revés En plan tenista en la era de internet y del sexo telefónico Solo reparto arte en cada bolo a precio módico Suspendes en la práctica y apruebas lo teórico Arderás como una falla, trae bicarbonato sódico El arquitecto analiza mi estructura, suspendí literatura, hoy me empazo con Afura Esto ya no tiene cura, yo soy loco y mi locura Con Guajín Maquinaciones tenemos la infraestructura Tu vida es dura y te relajas con un buco Había que meterte en un viaje a muerte, en un cayuco Gente quiere estar cómoda, incómoda lo de fuera La tierra es redonda, amenda, en una foto no hay frontera Las ponen pa' controlar Quieren ser como Mari Carmen Que hablen por ti es dejar que te multe cualquier gendarme Dejarme que la arme la montaré como sin parne Hoy por hoy yo solo pienso en crecer más y concentrarme Dime We bringing a message with the song that we sing We sitting it, you getting it, niggas feeling our pain That was some time you moving and grew into how we bang We be doing it like fluid, we blowing from southern Spain Don't ever let nobody tell you what to do Just have faith and be true and good things will come to you We bring the message to the club while you dance Hate to say that we can't, so I'm like, yes we can Dale al scratch, supera el volumen Dale al scratch, que suena en la ciudad Dale al scratch, dale al scratch, DJ Aunque esto surja de una hoja o de un DJ rajando agujas Truja el pecho como faja, hace que el corazón se encoja Pues con música se viaja hacia el lugar donde se elija Es una fuerza que te empuja, que tu mente te dirija No sean borregos creándose falsos ídolos Discípulos fanáticos de los éxitos ajenos Haceros pensar es el mayor logro pa' estos músicos Creándose un vínculo psíquico con nuestro público No caigan en el fallo de querer tener dos alas Si a base de trolas te avalas, te caerás de espaldas Supongo que ya sabes, recogerás lo que siembras Que solo por las pelas firmáis vuestra propia esquela A mi me encanta este track, no me atranca Gargantas encartan, ante el rap a la carta Que encarna de la hoja en la carpa Una farta que abraza el hip hop por baza Que traza con su destreza el camino por el que cruza We bringing the message with the song that we sing We singing it, you getting it, niggas feeling my pain Every time you moving and giving to how we bang We be doing it like you and we flowing from southern Spain Don't ever let nobody tell you what to do Just have faith and be true and good things will come to you We bring the message to the club while you dance Say to say that we can't, so I'm like, yes we can Bynin' l'vaqo bella stilo n'wasa' l'kelami' l'nais' Klami' m'ajuz n'bal-kilo' t'pahamu' Kana phamah sasa' ma'adda hiyaati' Klan'la zilo' fi mukhii' bar schwachel' Wills' ya ma'addyta liali' Sahran, cigar, cagar, wa cass' Addyta liali' Khamanik teb wahdi' Tacht l'hiyad ya ma'addyta' M'sahib fi'lddanya' outh every day t te h h h h h h h h We seein' it, you gettin' it, niggas feelin' our pain Every time you movin' and grewin' to how we bang We be doin' it like fluid, we flowin' from Southern Spain Don't ever let nobody tell you what to do Just have faith and be true, and good things will come to you We bring the message to the club while you dance Say to say that we can't, so I'm like, yes we can Yes we can, no you can't Yes we can, yes we can No you can't, yes we can Yes we can, no you can't Yes we can, yes we can Yes we can Dale al scratch, súbele al volumen Dale al scratch, que suene en la ciudad Dale al scratch, dale al scratch DJ Dale al scratch, dale al scratch, dale al scratch Thank you for all this episode for watching Check out your apa-ций veux源 The DNA Partner join Brazil trigger